Mediante videomonitoreo, despachadores del C2 de la central de abasto captan el momento en que dos sujetos se aproximan a dos transeúntes, los agreden y los despojan de sus pertenencias. Se notifica lo observado al personal de la SSC en campo y se coordina su movilización para la atención de la emergencia. Mientras tanto, se continúa con el monitoreo. A continuación, los sujetos huyen del lugar y se les da seguimiento mediante las cámaras. Enseguida, las unidades policiales arriban al lugar y comienzan la persecución. Logran la aprehensión de las dos personas. Al lugar, llegan los afectados y son entrevistados. Los detenidos son puestos a disposición ante el Ministerio Público. Se recuperan los objetos y montos robados. El C5 opera y monitorea las cámaras 24-7 todos los días del año.